Traducido por Marie Arias Es un pepetazo sangoloqueando, ¿no? Sí, y mamá. Vamos a poner en la carne. Vamos a poner en la carne Un pepetazo de los multiusabuelos En el cobardía y la выпijada En el cobardía ¡Gracias! En el cobardía Se han hecho las famosas. Bueno, vamos a ver. Unos tiempos unos cuantos kilómetros. Bien. ¿Ven a la casa? 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 ¿Le metías? ¿Lo ventan las�apas? ¿Tú vas a ir? ¿Ven a la casa? ¿Ven a la casa? ¿Allí se porte? Este va a lucir. Un volumen a Quero te levantara un poco. ¿En ese momento es un poquito de la NOTA? Ya ven? ¿Así se les pissa? Ya ven! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!